Buenas noches y bienvenidos a nuestra reunión global. La sesión se llama Los Guardianes de la Tierra. Yo soy Fenton Lutumaretuba y tengo un absoluto privilegio de estar con ustedes hoy con estos increíbles seres humanos. Ariel Derangel es una activista indígena de la nación Atabasca, Francisco Manzanares, colombiano, está viviendo en el bosque colombiano. Y Nolin Nabulov, ella representa a las mujeres marginalizadas. Ella está en el Pacífico, Francisco Ariela Nolin. Es un honor para mí estar con ustedes aquí hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo quería empezar hablando un poco sobre lo que es el guardar, el cuidar la tierra y es mucho de las actividades que ustedes hacen. Y en este momento es un asunto muy importante para las personas, para las comunidades, para las personas, los pedazos que nosotros tenemos que proteger. Las personas como ustedes están allá afuera haciendo resistencia. Están tratando de volver a moldear la realidad y de hacer una mejor existencia, lograr una reconciliación entre la desgracia climática y la desgracia, la pandemia. La gente está agotada, la gente ha tenido un año horrible. Y entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos partes? Entonces, yo quiero empezar primero que todo para, primero, agradecerles que están aquí hoy. Y quiero que todos nosotros, antes de comenzar, reconozcamos estos espacios sagrados para todos nosotros, en donde quiera que nosotros estamos. Y ustedes los están representando hoy. Yo quiero hablar con ustedes, cualquiera, con todos ustedes, donde quiera que ustedes estén, para que nos estemos juntos. Gracias. Yo me acabo de presentar en mi lengua indígena, y yo vengo del norte de Alberta, en lo que seguramente llamamos Canadá. Y es una gran pregunta, es cómo nosotros, nuestra relación con nuestra tierra, maneja o dirige el trabajo que nosotros hacemos. Yo puedo hablar por mi historia. Yo ya me presenté en mi lengua, y yo reconocí los nombres de mis sitios, de mis lugares. Esta reserva, Atabasca, Chipeaba, este fue el nombre que los colonos le dieron a nuestro territorio, no es nuestro nombre. Y mi nación está en el proceso de reclamar el nombre original. Nuestro nombre verdadero es Calaje, Doré, Jicarí, que es personas, gentes de la tierra, que es de donde vienen las personas que están aquí. Vienen del delta de la Atabasca. Es una, unos pantanos, una, una, los bosques preciosos. Y en este momento es el más grande delta de agua fresca que está dentro del territorio en el mundo. Entonces, es muy importante para nosotros, tanto que la UNESCO lo ha reconocido como una de las reservas mundiales más importantes. Está lleno con toda la cantidad de plantas que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, tenemos los últimos, las últimas grullas migratorias, estos pájaros bizantinos inmensos. Tenemos todo el bosque, todas las plantas, tenemos alces, tenemos bisones salvajes, tenemos castores, tenemos ratas de almizcle. Tenemos todas estas bellezas de criaturas y por eso, y es tan importante, porque nos dicen quiénes somos nosotros como personas, somos personas del árbol llorón, pero nosotros somos muchísimo más que esto. Hay una frase muy común a través de todas las naciones indígenas, nativas, de toda Norteamérica, de esta isla, es siempre estar presente y en conexión con mi relación. Es siempre respetar mi relación y que todo tiene que ver con mi relación. Yo siempre pienso de la forma en que yo fui criada. Yo siempre fui, desde el principio fui criada, convencida de que tengo relación con la rata de almizcle, con los lobos, con los, las bosques, con los pantanos, y que ellos y todas estas cosas son parte de mi paisaje y son partes de mí, de lo que yo soy. Y nosotros, con las medicinas que nosotros obtenemos de nuestras tierras, por ejemplo, nosotros nos dan, nos dan nombres de medicinas, de plantas. Uno debe ver el mundo como su relación, opuesto a una visión que es un mundo que yo tengo que dominar y colonizar y extraer de ahí. Y a mí me dieron de pequeña, me nombraron como la planta de menta, la hoja de menta. Y yo tengo esta historia. Yo tenía cinco años y yo quería ir con mi madre a recoger estas hojas de menta. Y yo me fui con ella, caminé hacia los pantanos y yo miraba y miraba y miraba y no podía encontrar. Y yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿cómo se ven las hojas? No las encuentro. Mi mamá me decía, están ahí, niña, están ahí. No encuentro nada, no encuentro nada. Y ella me dijo, para un momentico. Le dijo, tú hablaste a las plantas, le hablaste a las hojas de menta. Yo le dije, no, tú les ofreciste algo, les vas a ofrecer un regalo. Y les dije, no. Y ella me dijo, toma. Me dio un montón de tabaco. Y me dijo, ve a las plantas y ofréceles tu regalo. Y yo fui otra vez al pantano y me senté. Y ahí en la costa yo estaba sentada en el borde y les empecé a hablar a las hojas de menta. Cerré mis ojos. Estoy aquí, las respeto, las honro. Y yo estoy aquí para ofrecerles mi pequeño regalo y el nombre de mi relación. Y abrí mis ojos y había todo el tiempo, había estado sentado en este parche inmenso de hojas de menta. Lo que no les había visto era porque no les había hablado, no las había relacionado conmigo. Y esto es para decir que nuestra relación no es algo místico, mágico. Están ahí y nos permiten hablar con ellos. Nos permiten relacionarlos con ellos. Y cuando uno está desconectado a estos sitios y cuando usted los empieza a ver como algo que no es parte de uno, que es un objeto que yo soy dueña de y yo tengo que explotar y yo colonizo. Este concepto de que el hombre domina sobre la naturaleza y la destroza. Esto no es el concepto real. Colonización no es algo que sucedió hace milenios. Por ejemplo, el tratado de las tierras en mi área se llevó en 1899. Mi abuelo no era mi bisabuelo, no. Era mi abuelo. No hablaba inglés, nada. Solamente hablaba Dané. Y cuando se firmó el tratado en nuestro territorio, él era un niño. O sea, eso no fue hace siglos. Eso fue hace. No son memorias distantes. Son experiencias que nuestras personas, nuestras gentes han tenido. Continúan experimentando todos los días colonización. Nos continúan siendo empujadas y removidas de estas tierras, nuestras tierras. Las tierras que nos dieron medicinas. Las tierras que nos enseñaron nuestro lenguaje. El ecosistema que nos crió, nosotros tenemos sistemas que son nombrados después de los animales de nuestros territorios y que son excesivamente importantes para nuestras personas, nuestra relación. Porque son súper importantes para que ellos continúan a vivir. Y los colonizadores no escuchan los lenguajes, no escuchan el lenguaje de los castores, de los alces. En ese momento estamos teniendo un proyecto de perforación en este delta del río Tabasca que está intentando destruir toda esta área. Los sitios, los lugares sagrados que nutrieron a mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, mis hermanos. Y nuestro jefe nos dice, si destruyen el delta, destruyen nuestra, nos destruyen a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros si nosotros no tenemos el delta? Si nosotros no podemos ver el delta. Si nos destruyen la parte intrínseca que nos vio nacer, que nos nutruyó y que nosotros cargamos en nosotros mismos. Y la memoria de nuestros pensamientos, los recuerdos, de los lenguajes, de todas las cosas que son importantes para nosotras. Me fascinó esto. Hola, hola. Es maravilloso estar aquí. Una sesión importantísima para ser parte. Yo voy a hablar de la persona que yo soy y de dónde vengo. Las personas de mi padre vinieron de la parte sur, más sur de las y complejo de islas de Fiji en el Pacífico. Pacífico Sur es una serie de islas. Mi madre venía de los colonizadores europeos y australianos. Entonces yo soy embebida en estas dos fuerzas que están haciendo fuerza, entre ellas colonización y origen. Y entonces yo crecí siendo ambos. Yo crecí en Fiji desde que nací hasta los 16 años, 17. Y después me fui, me llevaron a Australia. Y fue cuando yo me vi tratando de encontrar mi sitio en ese sitio, en Australia. Y cuál es mi relación a las personas indígenas de Australia. Mis experiencias. Yo estaba experimentando una dislocación y entonces yo volví a casa, lo que para mí es casa. Y sigo viviendo aquí en mi casa y volví a mi casa en una época diferente de mi vida. Y fue hermoso. Yo creo que yo soy parte de ambas cacofonías, de ambos ruidos, del ruido y de la música. Y nosotros estamos haciendo la música a medida que nosotros caminamos. Yo vine desde un entendimiento muy, muy, muy comprensión, muy temprana de lo que era la injusticia. Y yo primero estaba desconcertada, después de chiquita estaba curiosa. Yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué estas injusticias? Y fue cuando empecé a trabajar en liberación, en injusticias. Y nosotros permanentemente como humanos estamos tratando de hacer una idea, entender qué es lo que está pasando. Desde que yo tenía tres años, yo he estado tratando de complementar el trabajo que nosotros tenemos que hacer en las comunidades, de donde nosotros vivimos, de lo que somos. Y entonces yo siempre estoy tratando de llenar una misión colectiva en nuestras comunidades de bienestar. Y no solo es porque nosotros necesitamos para nuestros cuerpos, porque nosotros debemos aprender a escuchar un poquito mejor. Es necesario aprender a escuchar, a oír, para poder reparar la ecoesfera, el mundo y este maravilloso apoyo para que de nosotros, la Tierra y de todas las especies del planeta. Estamos destruyendo, estamos rompiendo esta base que nos originó. Por ejemplo, no es el agua, son las abejas, son los microorganismos, los gérmenes, los antibióticos. Nos vienen diciendo, estamos destruyendo todo, estamos matando ecosistema después del ecosistema. Las abejas abandonaron sus panales, las ballenas están muriendo en las playas. ¿Por qué? Debe ser todo este ruido que ellas escuchan en las corrientes profundas de los mares, de los océanos, cuando estos gigantes barcos van en la superficie. Los niños nos están mostrando también claramente el efecto de todo este ruido en sus energías, en su salud mental. Nosotros siempre estamos silenciando, tratando, silenciando nuestras voces, estos gritos internos nuestros, con drogas, con alcohol, con medicamentos calmantes. Y entonces nosotros estamos tratando de saltar alrededor del problema sin encontrar cuál es la parte principal del problema, que eso es que nuestro sistema central está cambiando. Nosotros, mujeres, por ejemplo, y mujeres binarias de todos los colores, nos están diciendo, estamos absolutamente exhaustas de servir falsos sistemas patrióticos, patriarcas. Cuando nosotros tenemos que estar, por ejemplo, el mundo está cerrando los ojos a esta inmensa cantidad de trabajo que no es pago, trabajo que realizan todo este tipo de mujeres cuidadoras. Y entonces tenemos que abrir los ojos y abrir los oídos y ver qué es lo que nosotros tomamos de este mensaje y cómo podemos fortificar el mensaje de todas estas personas. Porque los ecosistemas están agonizando. Ellos son maravillosos, son hermosos. Estos sistemas son la base de nuestra vida. Yo empecé a hablar mucho de romper y construir, romper y construir. Pero yo pienso que es una importante idea para la cual basarse, porque la gente está tratando de tener sentido, de encontrar sentido en todos estos mecanismos y olas de trabajo. Pero de pronto nosotros vemos el propósito. Los propósitos o las propuestas que nuestros grupos están poniendo allí afuera, diciendo, sí, nosotros podemos romper, pero nosotros estamos proponiendo cómo reconstruir. Estamos tratando de recuperarnos de una cultura patriarca, del colonialismo, del destruccionismo, de las políticas que han hecho tantos daños. La política nuclear, las armas, las guerras, se manifiesta en todas partes. Nosotros tenemos que volver a encontrar la relación de nosotros para cada uno de nosotros con estos ambientes. Yo quiero... ...la humanidad en estos siglos y en estos momentos, en esta situación de crisis climática, de crisis medioambiental y de crisis por la pérdida de biodiversidad que estamos viviendo. Es decir que el ambiente debe ser algo en lo que nos debemos enfocar, como niños, como ciudadanos, y principalmente por ello. Pero también algo que me inspiró y que me motivó a hacer lo que hoy yo hago y a hacer la vida que hoy llevo, pues así creo que también fue vivir y crecer desde los dos años en un entorno hermoso, en un territorio hermoso, rodeado de quebradas, rodeado de montañas, rodeado de pájaros, rodeado también de patos, chivos, de gallinas, cómo no. Y yo creo que el estar en ese entorno es algo que a ti te inspira, que a ti te engancha, que enamora a eso, en ese territorio, ¿sí? Porque si hubiera vivido en una ciudad común y corriente, con contaminación visual, con contaminación auditiva, como lo de la capital de Colombia, Bogotá, pues hubiera sido diferente. Yo nací en Bogotá, pero vivo en Villeta. Colombia en general es un territorio hermoso, porque somos el segundo país más biodiverso del mundo. Y eso ha sido, o a tomar la vida que llevo. Muchas gracias Francisco, mucho apreciado. Gracias Francisco por lo que dijiste. Lo apreciamos mucho. En el contexto de todo, de lo que nosotros estamos viviendo, lo que estaba hablando Francisco de lo importante, que para saber nosotros quiénes somos, tenemos que saber exactamente de dónde vivimos, nuestros orígenes, nuestra tierra. Heria también habló de cómo necesitamos estar en conversación permanente con la naturaleza. No necesitamos extraer, destruir de este mundo, necesitamos integrarnos a él. Este día de escuchar, de eliminar la cacofonía, de cómo nuestros cuerpos están exhaustos, cansados, y cómo hablamos de la destrucción y de la construcción. No es lo uno o lo otro, son ambos juntos y llevan a la recuperación. Y pensando en forma de recuperación con la crisis, no solo climática, sino de salud. ¿Cómo es para ustedes esto? Yo pienso que quiero hablar un poquito de lo que nosotros estamos recuperando está aquí. Y nosotros estamos recuperándonos de reenvigorarnos. Y una de las cosas rápidas que vienen a mi mente, quiero decir, es que para muchos de nosotros, para mujeres indígenas y mujeres migrantes, que realmente experimentan mucho de ese dolor y ese conflicto y esa marginalización de las sociedades patriarcales y de la bigotría, una de las cosas no es solo volver a prácticas que también pueden tener mucha patriarquía en su centro, es volver a esta narrativa de futuros que ya pasaron, que ya no están allí. Entonces, nosotros no tomemos de ellos, sino que nosotros tomamos de cosas que se adaptan a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros debemos ver de dónde venimos, qué podemos romper y qué podemos construir a medida que rompemos. Y esto es la base de un trabajo muy, muy, muy sensible y para poder romper con este ruido que tenemos constantemente en estos días. Una de las cosas que nosotros estamos muy atraídos en este momento es de este trabajo que nosotros estamos haciendo de la liberación de estos terros, terros, terros. Y es el mismo trabajo, es una liberación materialista de las cosas de donde han estado oprimidas. Nosotros tenemos nuestros cuerpos, nosotros cargamos todo en nuestro cuerpo, nuestros lugares de origen, nuestros ancestros. ¿A dónde vamos? Nosotros, yo tengo una niña de tres años y entonces yo quiero permanentemente estar pensando o que cuando ella me diga, cuando ella sea capaz de mirarme y decirme, mamá, ¿qué es este trabajo que estás haciendo? ¿Qué le voy a decir? Necesitamos saber de sexualidad. Necesitamos las cosas básicas, sanidad, alimentos, agua. Todas estas cosas tienen un valor material. Nosotros hablamos de ellas de una forma muy abstracta. Si nosotros abrimos un mundo, lo abrimos en donde nosotros tenemos protección social, ¿qué es abrir el mundo? ¿Qué es proteger este mundo? Una vez que nosotros lo hacemos manifiesto, hay muchísimos cuerpos que sufren indignidad, violencia. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, tenemos tres o cuatro mujeres marginadas por sus géneros. ¿Por qué? ¿Por qué esta violencia con ellas? ¿Y por qué la sociedad decide que quiere darles violencia? ¿Por qué las personas, por ejemplo, con incapacidades? Nosotros tenemos en Fiji muchísimas enfermedades crónicas no comunicables. Tenemos una gran cantidad de individuos que han perdido algunas de sus extremidades. ¿Cómo estamos respondiéndole a ellos? Todos estos cintos, todos estos sistemas que nosotros creemos, estados, país, son ineficientes. Y nosotros ahorita estamos viviendo como si siempre han estado ahí. Siempre hemos desprendido de ellos y no. Entonces tenemos que ver qué viene después. Qué viene este mundo justo, hermoso. Esta recuperación para mí no es solo de esto. No es solo de recuperarse del COVID-19, es de muchísimas más cosas. Es muy importante la recuperación y recuperarnos equitativamente porque podemos decir, no solo sanitaria con la COVID-19, sino también con la crisis climática nos ha dejado muy mal en términos de desigualdad, en términos de inmigrantes también, en términos de que muchas personas han tenido que dejar sus casas y han tenido que vivir muchas cosas, ¿no? Que pues a nadie se les desea, ¿no? Por supuesto. Y en sí, yo creo que esto es importante porque la justicia y porque la recuperación justa no solo es transversal al ambiente, a lo social, a las desigualdades, a las causas de género, a los conocimientos indígenas, como ya lo he nombrado mi compañera panelista, sino que también es transversal a muchas cosas más, a la política. Necesitamos una recuperación justa en la política, en la participación política de los jóvenes y de los niños, a la ciudadanía, a los espacios sociales, a la economía también, ¿no? Y en sí también, por supuesto, una recuperación justa y yo diría que también una muy importante con el ambiente, porque durante la pandemia muchos dijeron que en realidad el ambiente mejoró, pero relativamente mejoró, entre comillas, porque desde nuestras casas contaminamos y contaminamos con toneladas y toneladas de plástico de un solo uso. Entonces, por ello, creo que pues en sí debemos tener una recuperación justa transversal. Por ello es importante, porque la recuperación justa no se basa en un solo tema, se basa en muchos temas que como ya los decían antes, son sumamente importantes cada uno, son claves y encajan. Si no está uno, pues digamos que el rompecabezas se desarma, ¿sí? Si no hay un punto, pues el rompecabezas se desarma. Entonces, por eso es importante la recuperación justa. Yo creo que eso es algo muy... Hablado de unos puntos muy importantes alrededor de muchas veces. Normalmente cuando hablamos de las personas indígenas y la relación con la tierra y estamos a recuperar el autogobierno indígena, todas estas cosas tan hermosas que normalmente nos quedamos atascados en esta idea de que estamos volviendo a algo de hace 500 años y que las personas indígenas simplemente se han quedado estáticos. Que es lo que eran entonces y simplemente quieren volver a eso. Entonces, no hemos vivido durante los últimos 500 años de colonización, pero la realidad es que esa colonización ha tenido muchas implicaciones en nuestra gente. Ha habido, igual que la gente del mundo, las especies del mundo, la evolución es un componente natural de la vida en este planeta. Nuestras culturas no son estáticas y nosotros evolucionamos y cambiamos a lo largo del tiempo. Y es crítico el entender que no estamos abogando por el retorno a algo que fue, sino que estamos abogando por la implementación y el respeto y la reverencia de los sistemas de valores que existió durante miles de años antes de que se impusiera el ciclo de colonización, que nos llevó a este gran desequilibrio. A través del trabajo que he estado dando con la organización que fundé, hemos estado hablando con comunidades al respecto del cambio climático y, por supuesto, la recuperación es parte de esto. Y una de las cosas más tangibles que ha surgido de estas comunidades, ya sean del norte, del sur, de los críos de N, de los Lakota, de cualquier comunidad, lo que nos ponemos a buscar la esencia de lo que es el cambio climático, qué es lo que significa para nuestras comunidades, la idea común es que estamos desequilibrados, que estamos en equilibrio entre nosotros, sin nuestras relaciones con la Tierra, en la espiritual, mental, emocional y todo. Y cuando estamos con esa falta de equilibrio, hay una respuesta de la madre Tierra del planeta. Y el cambio climático, la pandemia, es un resultado de esta falta de equilibrio que tenemos, en el que hemos entrado. Este desequilibrio, digamos, esa cuestión tangible, hermosa, que ha salido de toda esta involucración de las comunidades, es cuando hablas de cuándo comenzó el cambio climático. Para ti están los ancianos que se quedan sentados pensando, y dicen, bueno, el cambio climático comenzó para nosotros cuando llegaron los hombres blancos. Comenzó con la colonización. El clima de nuestra cultura cambió. Ese desequilibrio comenzó justo cuando comenzó la colonización. La colonización es lo que causó el cambio climático, la de las tierras, de las mentes, de nuestros sistemas de valores, de nuestros gobiernos, de nuestra economía, de nuestro sistema de género, todas esas cosas, la religión, la espiritualidad. Y cuando estamos hablando sobre recuperación, recuperación del COVID, recuperación de la crisis climática, requiere buscar un equilibrio, volver a equilibrar lo masculino, lo femenino, lo no binario, un reequilibrio de nuestras relaciones con el mundo natural. Esa es una parte crítica, pero en la ideología occidental y estructuras nos quedamos atascados con datos que no aceptan la diversidad de nuestros como humanos o de las especies que están dentro de unas paredes de recolección de datos occidentales que están dentro de esas paradas y solo encuentran las soluciones dentro de esas paredes. Entonces, están restringidos a eso. Pero estamos buscando soluciones dentro de la estructura que creó esos problemas. Y la cosmología, el sistema de valores, la gobernanza, el gobierno indígena, todas estas ideologías tienden a estar fuera de esa mirada y han sido demonizadas y se les ha quitado el malo, han sido expulsados de esos temas. Y nosotros estamos abogando por esos para que sean incluidos y utilizados como sistemas fundacionales para ver de qué manera se puede armonizar, de qué manera se puede armonizar antes de la colonización y cómo esas culturas han evolucionado y han cambiado a lo largo del tiempo. Yo no quiero volver a esos sistemas de valores patriarcales, pero quiero tener esas esencias de esos valores con las relaciones, qué es lo que significa estar en la relación con la tierra y con todas las relaciones. Y ese es el sistema de valores que cuando hablamos de qué nos estamos recuperando y hacia dónde nos estamos recuperando en el futuro, es no estar restringidos de esas ideologías egocéntricas y recolección de datos europeas. Imaginen un futuro en el que estén todos y todo. ¿Cuáles son las palabras que se le ofrecerían a ustedes a su yo del futuro para darle un conocimiento básico sobre el mundo en el que están? Una de las cosas que a mí me gustaría para nosotros es que yo lo que estoy intentando hablar y pensar en ello en muchos de estos espacios es, vamos, estoy intentando pensar menos en aceptabilidad porque muchas veces yo creo que cuando estamos hablando hay causas de la manera en la que hablamos, de la manera que proveemos información que muchas veces está relacionada con lo que está hablando Ariel, estamos viviendo en el presente y eso está lleno de peligros, incluido la cooptación, las ideas de pluralismo, asimilación. Y nosotros, intentando, nosotros como feministas, intentando vivir en realidades múltiples. Estamos aquí, pero estamos también más allá. Y me gusta mucho esa idea porque es una manera también de emancipación, es de liberarse. Estoy aquí, sí, estoy trabajando en este sistema que realmente me está llenando de temor, pero también es un momento en el que yo pienso una gran revolución en el espíritu que nos está empujando hacia adelante. Pero eso es porque hemos hecho tanto daño. Simplemente ayer puse un tuit que estaba buscando la comisión del estatus de la mujer y lo puedo poner como un ejemplo. Aquí estamos, aquí, 26 años, un pequeño espacio de tiempo para nosotros que estamos buscando para la revolución, que estamos trabajando por una justicia para todos los cuerpos, incluidas las mujeres y las niñas, y acabar con la violencia. Y lo miro y pienso, ¿sabes? Aquí hay un filósofo que ha estado hablando sobre cómo están haciendo las feministas estos, cómo están haciendo esta revolución. Simplemente esto empezó hace, algo simplemente hace 120 años y estamos aquí, tenemos el voto y estamos luchando con muchos temas y no estamos ni de lejos cerca de dónde tenemos que estar, pero es increíble cómo este trabajo ha avanzado y es cómo se ha hecho este trabajo de base y esta capacidad de trabajar con otras personas que son diferentes de nosotros y pensar sobre la cuestión del electorado y hablar de las tácticas y estrategias y después colocar todo eso dentro de una cesta de cuidados, de una comunidad amorosa. Y hay muchas gentes del mundo que están haciendo este trabajo hermoso, crear algo tanto viejo como nuevo en el proceso de convertirse en algo. Y una de las cosas es la que yo creo que voy a hablar más alto y voy a pedir menos perdón y ya he empezado a hacerlo así este año porque el tiempo es... Hay mucha gente y hay mucha poeta de los Lakota que dice que quiere ser el dragón más amoroso que hay porque está asustado a veces de que estamos hablando en una voz tan alta que también nos olvidamos de que somos mágicos, que somos maravillosos y amorosos y tenemos que hacer ese trabajo de cuidado. Voy a descansar más pero también voy a trabajar más y son las cosas que estoy intentando hacer y lo último es que voy a hacer... No le voy a hacer apentar nada al patriarcado. He decidido que eso significa que no estoy interesada en proteger amigos, familiares, conocidos o antiguos líderes que están tan involucrados con estos sistemas y es muy difícil para ellos cambiar a otro movimiento. En nuestra comunidad hay muchos de nosotros que andamos ahí de puntillas y somos tan educados. no sé, no sé, una política de civilidad y creo que no es una cuestión de nosotros estar señalando con el dedo a todo el mundo sino decirle a todo el mundo eres responsable para todas las criaturas de este planeta y eso significa que tú eres responsable por todos nosotros. Así que si te enojas enójate porque no estás haciendo lo que tienes que hacer lo que todos tenemos que hacer y tenemos que hacer todo lo que podamos no es para que uno de nosotros simplemente busque excusas para los demás sino que todos tenemos un trabajo que hacer y este planeta vivo requiere que nosotros seamos parte de él que seamos cosas que construyan vida y que ayudan a que la vida florezca y que no se cierre de tantas maneras y todas las cosas que tenemos que hacer eso es lo que yo estoy intentando hacer estar de esa manera para mí misma para mi comunidad y para mí. Las acciones que yo hago y cada uno hace son muy importantes y son fundamentales dentro de un futuro básicamente es decir que lo que hacemos hoy no va a afectar ni el mañana eso hay que tenerlo claro y hay que tener mucho de eso en cuenta si todos colaboramos cada uno aportando su granito de arena como se desafraje tan famosa cada uno con su activismo con su ocupación con su ciudadanía con eso que hacen con su profesión creo que vamos a tener un futuro donde todos podamos realmente todos no solo hablo de la especie humana hablo todos en general todos los seres vivos los animales los ecosistemas donde podamos convivir en paz donde podamos vivir en paz siempre se habla de la paz entre nosotros como humanos de la paz entre países y naciones ¿cierto? para evitar las grandes guerras como ya lo vimos en un pasado pero más allá de eso también debemos digamos tener paz con con el ambiente y con los demás seres que también sufren pues por nuestro maltrato hacia ellos es un mensaje claro yo creo que cada acción como lo decía es fundamental desde lo más pequeño hasta lo más grande todo tiene una consecuencia en sí y la consecuencia puede ser negativa o positiva y espero que las consecuencias de nuestras acciones sean positivas sean para adaptar el cambio climático y el calentamiento global para poder reducir esa tasa de migración para poder basarnos en conocimientos ancestrales para poder también tener una vida digna darle una vida digna y a los ciudadanos para todo esto eso es fundamental eso hace parte de lo que ya antes hablábamos como la recuperación justa entonces vida digna no se les olvide eso vida digna para todos entonces pues así el mensaje que les quiero dar hoy que por supuesto puedan seguir adelante con sus sueños sus proyectos con lo que hacen pero también nunca olviden nunca olviden que desde lo que hacemos podemos aportar al ambiente sigan adelante siempre con perseverancia con fuerza y constancia pero obviamente aportemos al ambiente desde lo que hacemos gracias yo creo que pensando en las generaciones de la cultura y asumir estos riesgos ahora es algo que es lo que tenemos es lo que teníamos que haber estado haciendo durante mucho tiempo y creo que tenemos una historia de gente que han estado haciendo eso y es importante reconocer que ha habido muchos de nosotros antes de que llegáramos que nos han puesto la base para que veamos donde estamos yo vengo de una familia de protectores de la tierra y toda la historia de mi vida yo hago bromas cuando la gente me pregunta es cómo comenzaste en este trabajo y yo siempre digo yo nací en este trabajo y es una broma pero es real porque el año en que yo nací la familia se expulsó a la fuerza de mi territorio por las armas una compañía de seguridad que quería ilegalmente o no muy honestamente querían utilizando medios de coerción querían acceso a nuestra tierra y querían explotarla para el uránio y desde a partir de ese momento incluso antes de eso mis padres estaban viviendo ahí para estaban ocupando la tierra para evitar esta exploración de uranio y toda mi vida ha sido en torno a utilizar los sistemas nosotros venimos de una familia en una estructura patriarcal donde las mujeres son las que toman las decisiones tenemos muchos hombres que han tomado estos papeles de liderazgo en el frente pero si hablas con cualquier hombre te va a decir no yo no sé que toman las decisiones es mi esposa y las mujeres de la comunidad las que toman las comunidades pero la colonización obligó a estos hombres a asumir ese papel y qué es lo que supone para las generaciones del futuro yo también tengo hijos yo tengo una hija de 22 años ayer los cumplió mi hijo tiene 10 años y pensando en este mundo en el que vivimos mis hijos mi hija está estudiando educación y con una especialidad en estudios indígenas mi hijo tiene 10 años así que simplemente tiene 10 años así que están ya son conscientes de estos desequilibrios de estos desequilibrios no solo de los gases de gas de efecto invernadero o de la pandemia sino de de los de los sistemas patriarcales coloniales de la supremacía blanca tienen esto en su punto de mira lo entienden a medida que avanzan por el mundo esto es parte de la lucha que tenemos y abordar y recuperar estos recuperar estos desequilibrios que vienen de las generaciones antes de ellos y también reconocen el trabajo que mis padres hicieron y que mis abuelos hicieron porque incluso mis abuelos pelearon contra una compañía en la bahía del Hudson para que estaban poniendo trampas y cazando nuestro territorio nosotros tenemos una gran historia de abogar por la tierra mi madre nunca se hubiera llamado pero es una feminista no creo que nadie ninguna mujer de mi familia se llamaría feminista pero lo son desde un sistema de valores indígenas y yo he estado estudiando como como una serie de cortes una corte de mujeres feministas indígenas y creo que en el futuro estamos pensando estamos anclados enraizados donde hemos aprendido estos valores estos valores provienen de la tierra provienen de la fuerza de la belleza de los sistemas clubiales de los animales y de los bisontes de las enseñanzas del cielo y de las estrellas y de la luna y del sol y del aire y nuestra capacidad de estar en relación con ellos con esos elementos es un algo muy importante y crítico como la habilidad cognitiva de poder reconocer y señalar y luchar de manera estructural contra esos sistemas como podemos hacerlo de una manera como podemos nutrir nuestra relación con la tierra mientras estamos abogando por la desmantilación de estas estructuras que lleva a esas desconexiones y creo que es algo también muy importante ahora que llevo a mi hijo a alguien a le va a gustar vamos a cazar ranas a ver salamandras o ir a cazar o a pescar a recoger medicina es también muy importante pero yo le enseño tanto eso como acabar con el patriarcado y la decolonización estas son componentes críticos para el futuro en el que estamos dejando para las futuras generaciones y no es solo sobre una cuestión de poder no es tener poder sobre el hombre o sobre el sistema colonial o estructuras es volver a buscar ese equilibrio esta es la lección más crítica que yo les enseño a mis hijos todas las veces si tenemos equilibrio tenemos dos orejas y una boca eso significa que tenemos que escuchar dos veces más de lo que hablamos y eso significa escuchar a la tierra y a nuestras relaciones esta conversación es en sí misma es una absoluta es una magnífica medicina y estoy muy agradecido por cada uno de ustedes agradecido por las historias y la de su conexión con el mundo natural y toda la sabiduría y estas cestas de cuidado de cuidados que nos traen aquí y que comparten con nosotros y les quiero dar las gracias a todos por tener esta conversación con nosotros ha sido maravillosa lo que es la verdad la verdad la verdad y la verdad la verdad global just recovery Gracias por ver el video.